y empezó a soñar. La piel es lo que buscan, si falta se ofuscan, pues si la piel no pueden existir. ¿Color azul? ¿O gris? ¿Así o así? ¿De formas, mil? ¿Parece ser? ¿Un sueño de horror? ¡Rayado, sí! ¡Otrado, sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La miel ya se han robado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, sí! ¡Cuidado, sí! ¡Cuidado, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí se ven! ¡Subir! ¡Bajar! ¡Entrar! ¡Salir! ¡Van a invadir! ¡Allá hay aquí! ¡Se van! ¡Hay más! ¡Qué horror! ¡Corriendo hay que escapar! ¡Correr! ¡Correr! ¡Huir! ¡Huir! ¡Correr! ¿Está lloviendo allí? Aquí también está lloviendo.